... Seguimos en nuestro Café y Té, vamos a hablar ahora de una misión solidaria, una ONG que se dedica a todo lo que es relacionado con emergencias, rescate, que está destinada ahora actualmente en Lesbos. Allí se van a ocupar también de ir unos, en este caso son bomberos de Estepona, pero ellos van como profesionales de rescate y emergencia. Se encuentran en nuestro programa dos de los que se van a ir el día 4 hasta Lesbos en Grecia, Guillermo Farrés, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Antonio Jesús García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Perteneces al Consorcio de Bomberos de la provincia. De la provincia de Málaga, sí. En este caso, Guillermo es bombero de aquí de Estepona. Sí. Y quiero que me contéis vosotros cuál es vuestra misión con esta ONG. Yo he dicho que es una ONG en la que estáis representando personas que os dedicáis al rescate, a todo lo que son emergencias, por lo tanto profesionales de este sector, bomberos, policías también, me imagino. ¿Quiénes son los que forman la ONG? Sí, pues fundamentalmente la ONG está formada por bomberos, personal de salvamento marítimo del 061, nadadores de rescate, sobre todo gente con experiencia en intervenciones en costa y en alta mar. Claro, entonces, en este caso, policías, no. Si son de rescate, sí sería, ¿no? De rescate, sí, de momento. De rescate, sí, sería. ¿Vosotros lleváis tiempo colaborando con esta ONG dentro de la ONG porque sois miembros, socios de la ONG, no? Sí, correcto. La ONG esta, pues, es relativamente nueva. La ONG, la creación parte de un compañero, un bombero de Sevilla, que ve una imagen de un niño en una orilla tirado, ¿no? Y dice... La famosa imagen. La famosa imagen. Y coge un neopreno, coge unas aletas, coge unas gafas, coge la mochila, mete tres mudas, le dice a los compañeros, ¿os venís o me vais? Dice, yo me voy. Así comienza la ONG. A ayudar, ayudar. Eso fue en el mes de noviembre, que no estamos hablando... Nos llaman a nosotros porque, obviamente, pues, tenían que contar con personal, ¿no? Y ya nos conocíamos, sabían de nuestra trayectoria profesional un poco y nos llamaron directamente. Nos dijeron, mira, hace falta gente para esto. Tuvimos una reunión, nos parecieron una gente muy, 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 muy seria. Una de las cosas que nos gustó muchísimo, una gente muy, muy, muy seria. Y dijimos, para adelante. El motivo, ya el detonante de que nos hiciera de no pensarnos nada y no dudar nada el IR fue cuando estuvieron detenidos, ¿no? Cuando tres compañeros de los que estuvimos reunidos con ellos y vimos la seriedad que había allí en aquella mesa, detienen a uno de ellos, ¿no? Entonces... Claro, eso es lo que iba a comentar. Esto, esta ONG, a esta ONG pertenecen los famosos bomberos de Sevilla que estuvieron detenidos en Grecia. Y que, bueno, algo surrealista, ¿no? Surrealista total. Total. Porque vas a ayudar, ¿no? A personas que están intentando cruzar y sobrevivir de una tragedia. Y, bueno, quedas ahí detenido. Vamos, queremos pensar que ha sido un malentendido. No queremos pensar en que hay cosas extrañas por detrás ni nada de eso. Entonces, porque precisamente la gente que los detuvo, que fue la patrullera de la Guardia Costera que está allí en el puerto de Mitilene, es una gente con la que se colabora a diario. Se han hecho rescates juntos, se habían... La noche anterior se habían estado interviniendo juntos. ¿Y cuáles son los motivos que les dan a ellos de su detención? No, no hay motivos. No hay motivos. De hecho, ellos han quedado en libertad sin ningún tipo de cargo. De hecho, han podido salir de Grecia y están volviendo a Grecia porque Antonio está allí y Manolo viene con nosotros. El día 4 salís para Grecia, para Lesnovos, un grupo de 4 personas, dos de 6 aquí, los otros 2 están ahí enfrente de mí, mirando cómo se hace esta entrevista. Ellos son... ¿Diego Pavón? ¿Diego Pavón? ¿Y Joaquín Higuera? ¿Y Joaquín Higuera? Que, bueno, se van a... Os vais a aventurar a esta misión, que vuestra misión allí es ayudar. Ayudar. Ayudar, ayudar. Queremos poner fotos que tenemos. Primeramente la foto de la ONG para que sepamos un poquito de quién se trata. Luego iremos poniendo un número de cuenta porque es muy importante. Este tuit lo hemos sacado de... Bueno, pues de internet, me lo habéis mandado a vosotros. Correcto, sí. Eh, Proyam... Proyam. 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 Es que lo veo un poquito más allá. Necesito gafas, ¿eh? Profesionales de la emergencia de auxilio, ¿no? Aquí vamos a ver imágenes que nos van a... Bueno, que la vemos a diario en las noticias, en los periódicos, en la prensa, pero que siguen emocionándonos y que vais a ayudar a este tipo de personas. Personas que intentan cruzar para buscar... Huyen de las bombas. De las bombas. Huyen de las bombas. No tenemos que pensar otra. Huyen de una guerra. De una guerra. Huyen de una guerra y están pagando un pasaje en una embarcación. Brutal, porque es que eso, sin ningún tipo de seguridad, están pagando mil euros por persona en el pasaje. Es una barbaridad lo que hay allí. Y vosotros vais a poder ayudar como él hace, ¿no? Cuando llegan a costa y tienen que tirarse de la embarcación. Tienen que tirarse de la embarcación. La embarcación que llevan no lleva un casco rígido. Entonces, pues eso va serpenteando en lo alto del agua. Cuando ven la costa cerca, se tiran. Hay gente que no sabe nadar. Van bebés recién nacidos. Y sobre todo, el fuerte nuestro de las intervenciones nuestras, que es lo que nos está diferenciando del resto de ONG allí en Grecia, en la isla, es que nuestras intervenciones empiezan en alta mar. Nosotros vamos con una embarcación. ¿Vais con una embarcación? Vamos con una embarcación. ¿Y cómo lleváis la embarcación hasta allí? Está allí. ¿Y hasta allí? Allí hay dos embarcaciones. Hay dos embarcaciones. Vosotros vais y están las embarcaciones. El equipo material, el material está allí. Entonces, en el momento en que hay un aviso de un barco que se ha quedado sin gobierno o que hay riesgo de que vaya a pique el barco, el equipo nuestro sale y la idea es dar el socorro en alta mar. Porque en costa realmente hay mucha gente colaborando. Claro, en alta mar, que es donde pueden perecer más personas porque hasta que lleguen a la orilla no soportan las bajas temperaturas del mar. No pueden, no tienen fuerza física para seguir nadando. O no saben nadar. Y el peso que lleva la embarcación, que va haciendo agua y van sacando el agua con las manos como pueden. ¿Cuánto tardan desde donde están hasta que llegan a la isla? Son nueve millas. Depende muchísimo. El mar no es como la carretera. La carretera, tú dices, pongo el navegador, ¿cuánto tiempo voy a echar? Depende de las corrientes, del viento, del caballaje, del motor, del tipo de embarcación. Aproximadamente, ¿cuánto calculáis? Ellos están tardando una media de entre cuatro y seis horas en cubrir unas nueve millas que lo normal... Bueno, mira lo que vemos. Eso es brutal. Es que esta imagen... Eso es brutal. Yo creo que a vosotros simplemente algo así que podáis rescatar a esta silla os llena, ¿no? Suficiente. Suficiente. Un rescate amortizado a nuestro viaje. Vuestro viaje. Porque tenemos que decir que ellos van de voluntarios no porque seáis bomberos del Cuerpo de Bomberos de Estepona. Vais por vuestra iniciativa propia. De hecho, vais con vuestros días de vacaciones. Efectivamente. Aquí no vais para hacer un trabajo porque estáis contratados por el Cuerpo de Bomberos de Estepona, ni de Manilva, ni de Málaga, ni de ninguna ciudad. Hay que puntualizar que ni la empresa, bueno, la empresa, ni la administración pública no nos da los días para ir. Son días nuestros de vacaciones. Que todos los costes van a vuestra cuenta. Todo. Por vuestra cuenta. Todos, todos donativos, todos, todos donativos. Todos donativos. ¿Cómo habéis subvencionado vuestro viaje, vosotros cuatro? Hay parte que hemos tenido que poner nosotros, de nuestro propio bolsillo y el resto del grueso del viaje a través de los donativos que estamos recibiendo. Tened en cuenta que es avión, que es el ferry, que estamos hablando de que la isla de Lesbo es una zona de alto standing, de turismo, es como si estuvieran llegando los barcos a Puerto Banús. Claro, a Marbella. Imagínate lo que cuesta alquilar una casa un mes allí, que nos cuesta la casa 1.800 euros. Pues curiosamente ayer María José estaba de... Y bueno, y lo que menos vais a estar es en la casa y comer tampoco apenas, porque me estáis diciendo... Pero que tenemos que tener un sitio de referencia, pues nos ponemos alguno enfermo, tenemos un accidente o tenemos algo y tenemos que tener un sitio donde... Tienes que estar algo descansados para poder seguir. Eso está todo muy planificado, tenemos muy pocas horas de descanso al día, porque... Y hay días que incluso no te ponen a llegar a la casa a descansar, porque es un bote detrás de otro, un bote detrás de otro. Te he cortado antes, curiosamente me querías decir... Ayer estaba de guardia en el parque de bomberos, allí estaba en Manilva de guardia y llegaron de una ONG, una ONG de San George, que les quiero dar las gracias desde aquí, si me lo permite, y me llegó con un cheque de 1.000 euros. Del tirón llegaron ellos y dijeron, hemos visto la labor que hacéis, 1.000 euros para vosotros. Pues eso es lo que queremos que haga la gente que nos está viendo. Tenemos un número de cuenta en el que pueden depositar su donativo que va para esta causa desde lo que quieran, 5 euros, 1 euro, 10 euros... Un euro es un litro de gasolina, con un litro de gasolina podemos salvar nosotros un bote entero que esté... Por ejemplo, miren, qué ejemplo más bueno, ¿no? Que no hace falta un donativo porque yo no puedo permitírmelo, bueno, hoy no te permites el desayuno, que todos los días lo haces y lo donas a esta ONG, ¿no? Me imagino que tiene que ser muy gratificante porque uno de estos bomberos detenidos os acompaña de nuevo en este segundo viaje. Claro, y estamos súper encantadísimos que él venga porque una persona que ya tiene una experiencia allí en la zona, conoce todo y luego pues un grandísimo profesional, una persona ya con muchísimos años de experiencia y un grandísimo amigo, ¿no? ¿Vuestra familia qué opina de todo esto? Porque eso tenemos que hablarlo también, estáis casados, tendréis hijos, padres, todo el mundo se preocupa, ¿no? Que estamos viendo las imágenes que son desgarradoras y que son duras y vosotros dirán, pero bueno, ¿qué os has perdido allí? No sé, os dirán de todo, ¿no? Entramos en terreno pantanoso. Bueno, pero me tenéis que decir un poco. Después de todo esto, ¿cómo habéis podido, o si lo habéis podido convencer para que se queden un poco más tranquilos? Bueno, yo cuando lo cometí en casa lo primero que me dijeron es que se lo comentara, se lo dijera a mi hijo, ¿no? Tengo un hijo con ocho años y la verdad que fue muy fácil, fue fácil, fácil. Le digo, si tuviéramos una guerra aquí y tuviéramos que cruzar a Marruecos, por ejemplo, tenemos que cruzar en un barco y cuando estamos llegando a Marruecos empieza el barco a hundirse. Entonces, ¿qué pasaría? Y él me comentó, ¿no? Pues, papá vendría a rescatarlo. Le digo, ¿y si no hay rescatadores? Y se quedó, hizo un silencio ahí, ¿no? Dice, ah, automáticamente él relacionó, relacionó, ¿no? Y ahora pues cada vez que ves la tele, pues, papá, ahí vas a ir tú, ahí vas a ayudar, no sé qué, pues está súper orgulloso ahora mismo, ¿no? Vais a estar dos semanitas. Dos semanas, quince días. Desde el día cuatro hasta el dieciocho aproximadamente. Sí, psicológicamente es uno de los factores psicológicos, ¿no? Es una de las cosas que hacen que acorten ese tiempo, ¿no? Sí, que se va, va, va. Y físico, ¿no? Físico y psicológico, ¿no? En el caso de Guillermo, ¿cómo se lo contaste a tu familia? ¿A quién fue la primera persona? ¿A tu mujer? No, yo, a mi pareja. ¿A tu pareja? Fue un, digamos, de, tuvo que ser una cosa un poco así con mucha vaselina, ¿no? Porque... De forma muy delicada. Sí, 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 porque ella, a ver, está totalmente en contra de que vaya, pero bueno, es mi naturaleza, es mi decisión. Mi hija lo entendió, mi madre está empezando a asimilarlo, ¿no? Y entonces, pues... Claro, todos temen que os pase algo y después de lo de los bomberos de Sevilla, las detenciones... Sí, pero como hay tanto tiempo metido en tantos berenjenales, ¿vale? Ya después como que se acostumbra, ¿no? Es como la primera vez que tú mandas a tu hijo de campamento y se queda a dormir. La tercera ya es que ni lo llamas. Pero la primera, cada dos horas, porque me ha pasado, estás llamando y el niño, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Esto es, bueno, el ejemplo no es lo mismo porque no tiene nada que ver, pero en la escala nuestra yo creo que es esa preocupación. Que tu madre y tu padre, por muy mayores que sean, siempre se va a preocupar y siempre va a ver pequeños, ¿no? Y en el caso de vuestros hijos, vuestras mujeres, pues yo creo que también los compañeros ahí también están diciendo ¡Uf! ¿Cómo tuvimos que pasar el rato, ¿no? Para decirlo. Yo creo que sí, ¿no? No, la verdad es que no es un momento cómodo porque sabes que vas a tener opiniones en contra. Pues cuando tú vas a decir una propuesta y sabes que todo el mundo te va a apoyar y te va a decir, bueno, pues muy bien, pues no tienes esa tensión. Pero cuando ya es de antemano, ¿sabes? De que vas a tener gente muy cercana, muy enfrentada a ti, pues cuesta. Es duro, pero bueno, dos semanitas, marcháis el día cuatro, ya tenéis todos los pasajes, todo ya preparado. Lo que sí queremos y por eso están aquí hoy es para que ayudemos a la ONG, que todo lo que recauden va a ir a que siga esta labor día tras día. Porque esto ojalá terminase mañana, pero no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Esto no debería haber comenzado, es lo primero, no debería haber comenzado. Y nosotros mientras nos esté llegando ayuda económica y podamos estar allí, vamos a estar allí. Claro, la isla de Lesbos es la más cercana que hay a Turquía, es lo más cerca que hay. Tienen que llegar a esa isla forzosamente y luego ya van buscando un camino. Claro, el procedimiento que están siguiendo es que cruzan de Turquía a Lesbos y de Lesbos ya los embarcan en ferry y ya cruzan a lo que sería Tierra Firme, a Atenas. Pero que esa es como la primera escala y la más complicada. El problema que se nos presenta ahora es que un poquito más al sur de la isla de Lesbos está la isla de Chíos, una isla más pequeñita que también está relativamente cerca a la costa turca. Y también están llegando. Y están llegando a la costa, a la isla de Chíos y Chíos no tienen la infraestructura que tiene Lesbos. Y ya no solo eso, sino que queda un pequeño paso, un canal entre Chíos y Lesbos que al no tener experiencia en navegación, la gente que lleva las embarcaciones, embarcación que se cuele por esas dos islas llega al Mediterráneo. Y entonces ahí no sabemos dónde pueden aparecer. Ahí no sabemos porque ya se pierden en la inmersidad del mar. Claro, sí, sí. O sea, si siguen en línea recta van a pegar con Croacia. Y bueno, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Sí, claro. Pues además no sabemos si me llevaran combustible para tanto tiempo, para tantos largos viajes, seguro que no. Se pueden quedar ahí en mitad del mar y… Mira, la última que nos han dicho los compañeros que están allí es que han estado llegando embarcaciones, que en vez de llevar depósitos de gasolina, llevaban el combustible en una garrafa de agua. Una garrafita esa de cinco litros de agua. Y que iban tirando de ahí. Con una gomita metida y la gomita al motor. Y claro, si hay una ola que salta y cae y entra agua a la gasolina, ese motor se para. Claro. Bueno, chicos, pues yo os doy la enhorabuena por ser tan decididos, por el valor que tenéis, no solamente vosotros, también vuestros compañeros que están aquí. Todos los que pertenecéis a la ONG, que actualmente, ¿cuántos socios podéis ser? Pues… Somos poquitos, pero estamos en torno a los cien. Cien, pero de toda Andalucía. Sí, de toda Andalucía. Sobre todo Andalucía o también. Andalucía, tenemos compañeros de… De fuera de Andalucía. De Andalucía, de Asturias también. Hay compañeros que están ahora, precisamente, hay un compañero allí de Valladolid, otro de La Rioja, aunque el grueso de la ONG somos de aquí de Andalucía. Somos de Andalucía, sí. Pues mucha suerte. Y una cosa que te quería comentar, cuando nos preguntaba antes, ¿no? Que decía la familia y lo que… al principio nos decían que estaban locos, pero después hemos visto el apoyo que nos da la gente. Claro. El apoyo. Y como mencionarte, ¿no? Tengo un familiar que tiene una tienda en San Pedro, a cuál es la moda se llama, y está muy céntrica, ¿no? En San Pedro. Sí, en la calle Peatonal. En la calle La Gasca, correcto. Y dijo, mira, yo voy a hacer algo por vosotros. Y puso en Facebook qué comercio se quería adherir ahí, ¿no? Es una idea, ¿no? Por si a alguien se le ocurre, ¿no? Si quiere hacerlo. Pero cada comercio puso un regalito de 20 euros. Eso era lo que pedían, ¿no? Bueno, pues al final, 18 comercios han puesto 18 regalos de 20 euros. Estamos hablando… ¿Y hay un sorteo o algo? Un sorteo, correcto. Un sorteo. Han hecho mil papeletas y cada comercio ha puesto 20 euros y nos van a recaudar otros mil euros para la ONG, ¿no? Bueno, pues me parece… Es que me parece genial, ¿no? Muy buena idea. Las redes sociales hoy en día son la vía más rápida para que la gente llegue y pueda colaborar, que se pongan de acuerdo también. Sí, sí, pues… Y aquí animamos a todos para que aporten su granito de arena. Número de cuenta importante, el que estamos viendo en pantalla. Un número de cuenta en el que pueden hacer su donativo o, si conocen a alguien del Parque de Bomberos, Guillermo es conocido aquí en Estepona, que se acerquen, que le dejen el donativo, que lo hagan llegar como sea, ¿no? A través también de la página web. De la página web. Hay medios de pago virtuales, como Paypal, hay un TPV virtual para pagar… ¿Cómo entramos en la página web? ¿Tres W dobles? El nombre de la… Proemide.org. Vamos a poner de nuevo la primera foto, José Luis, para que se queden con el nombre de la ONG y puedan teclearla y ponerla en la web. Sí. Ahí. Arroba Proemide. Ahí. Ahí. Aide. Aide. Sí, correcto. Aide. Vale, importante. Pues, chicos, mucha suerte. Ya me contaréis a la vuelta, el día 4, estáis allí y estaremos muy pendientes de vosotros y a la vuelta yo quiero que me contéis cómo ha sido la experiencia y que os veáis yo como estáis aquí ahora mismo, así enteritos. A lo mejor un poquito más delgado vendréis, ¿no? Algo así. Gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa y enseguida otros temas.